Ya llegó, ya llegó el manicero, ya llegó Tocando los mares, el manicero Tocando la gente, el tipo de gente Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Quiero, hice bomba musical Corrido Quiero bailar en pinaíto Bien penaíto, bien penaíto Es la familia de saíto, avanzaíto, avanzaíto Quiero bailar en pegaíto, en pegaíto En pegaíto, en pegaíto, en ropa Tengo mi abrazaito, abrazaito, abrazaito Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparada Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparada Y la como un nuevo peinado, arrebatao Llega tu suave y mi falta, me dio al lado Y la como un nuevo peinado, arrebatao Y la como un nuevo peinado, arrebatao ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!